He esperado 65 millones de años para ver esta exhibición. Dinosaurios, fósiles, animatronics con control remoto. Esto va a ser fenom... Fe... fenom... ¡Ah, super! ¿Sabían que tiene un alosaurio? ¿Y un quetzalcoatlus? ¿Qetzalqué? ¡Eso es un trabalenguas! ¡Incluso tienen un anquilosaurio! Jamás había escuchado de ellos. El anquilosaurio era un gran dinosaurio que vivía en el Período Cretácico con un enorme... ¡T-Rex! ¡Mi favorito! Es el de todos. Es el rey. El más poderoso y ruidoso que ha existido. Sí, es un dinosaurio famoso, pero... También hay otros desconocidos que son cool. Como el anquilosaurio que... Lo siento, niños. Alguien robó los huesos de la exhibición. Vamos a cerrar. ¡Oh, qué pena! ¿Huesos robados? ¡Fue un villano! En forma de lobo. ¡Héroes en pijamas con valentía! ¡Durante la noche a salvar el día! ¿Para qué quieren los lobes? No son un montón de huesos viejos. No son solo huesos viejos. Son artefactos prehistóricos valiosos. ¡Yo gané, Howler! ¿Qué? ¡No, nunca! ¡Yo robé más huesos! ¡Yo gané! ¿Qué hay de mí? ¿No gané? Kevin, eso no es un hueso. ¡Es una vara! ¡Kip, Kip, Kip! ¡No eres un perro! ¡Eres un lobo! ¡Un lobo! ¡Un lobo! ¡Regla lobesna número uno! ¡El montón más grande gana! ¡No, oh! ¡Regla lobesna número... ¡Dos! ¡El hueso más grande gana! ¡Fija tus ojos en este bebé! ¡Así que yo gané! ¡No si logro poner mis patas en él! ¡Es el fémur de un brontosaurio! Eh, la pierna. ¡Es mío! ¡Dámelo! ¡Dame eso! ¡Dá! ¡Mío! ¡Mío! ¡Au! ¡Au! ¡Sí! ¡Soy la mejor! ¡Yo gané! ¡Ah! ¿Quién necesita tu pequeño hueso? Hay muchos más en este sitio viejo y aburrido. ¿Sitio viejo y aburrido? ¡El museo! ¡Al búho deslizador! ¡Ah! ¡Ah! ¡Au! 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 ¡El hueso más grande! ¡Toma eso, bola de pelo! ¡Ahora sí te vencí! ¿Ah, sí? Conseguiré un hueso que hará que ese se vea muy pequeño. ¡Howler tiene al T-Rex! ¡Al T-Rex! ¡El favorito de todos! Sí, pero Rip va a robar más artefactos. Tendremos que protegerlos también. Podría atacar a un diplodocus o a un anquilosaurio. ¡Vamos! ¡Sí! Después de proteger al dinosaurio más grande, puedes ir a salvar al anquilosado. ¡Anquilosaurio! ¡Bien! ¡Yo me encargo! ¡Oye, Howler! ¡Muestra más respeto por el Rex! ¡Por esto solo es un montón de huesos! ¡Meh! ¡Montón de huesos! ¡Aleja tus garras de ellos, gatito! Tengo una idea. ¡Yo me encargo! ¡Gracias!